Continuamos en Mundo Industrial, estamos con Atilio Martinelli, el hombre que se encarga del comercio exterior en la Unión Industrial de Berazategui. Usted ya lo conoce, habló con nosotros varias veces, pero queremos profundizar la charla porque ya falta mucho menos para viajar a Paraguay, ya falta mucho menos para viajar a Colombia y Atilio seguramente debe tener ya un panorama más concreto y no sé si todavía sigue la posibilidad de que alguna empresa que a último momento decide ir pueda hacerlo, ¿no? Sí, buenos días a todos. Existe la posibilidad, todavía no está cerrada en la inscripción para esta misión comercial. La de Paraguay se va a realizar desde el día 18 al día 21. Estamos partiendo el día 18 en un vuelo de la mañana y estamos regresando el día 21 en un vuelo del mediodía. El programa se va a desarrollar así, estamos llegando el 18 al mediodía a Asunción, donde nos vamos a trasladar a Cavipal Metal MEC. Cavipal Metal MEC es una organización donde se les va a dar una charla a los empresarios que viajen sobre lo que es la IMAQI, la producción en Paraguay, forma de erradicar alguna sucursal, que tenga intenciones de erradicar alguna sucursal o tener representaciones allá para que permanentemente estén sus productos expuestos en un showroom permanente en Cavipal Metal MEC, que está en choferes del Chaco y Pacheco, en una zona céntrica, llamémosla, de Asunción. Y además, para el que quiera producir algo, también lo va a poder hacer allá. Así que bueno, el día 18 lo tenemos dedicado a eso. El día 20 hasta el mediodía se le va a organizar las agendas de entrevistas programadas a través de la agregaduría comercial de la Embajada Argentina en Paraguay, donde el Ministro Ernesto de la Guardia viene desarrollando ya hace algunos años un trabajo excelente, donde el empresario ya va a tener programado día por día y hora por hora, las entrevistas con sus contrapartes paraguayas. ¿Cómo se realiza eso? Nosotros prácticamente con 30 días de anticipación les estamos enviando las fichas de inscripción de las distintas empresas, donde vuelcan los productos que ofrecen, los productos que demandan, y el perfil de su empresa y perfil de qué contraparte quieren entrevistarse en Paraguay. Y el 20 a la tarde tenemos para recorrer la Expo Paraguay, ya que esta misión comercial está organizada en coincidencia con la Expo Paraguay, que se desarrolla en esos días. Además, dentro del ámbito de la Expo, se va a desarrollar una rueda de negocios que organiza la gente de la Sociedad Rural y la Unión Industrial Paraguaya, con contrapartes brasileras, bolivianas, ya que la Expo es internacional y sobre todo tiene mucha participación de los países del Mercosur. Los empresarios tendrán que inscribirse para poder participar en esa rueda de negocios. Así que bueno, todavía el empresario que tenga intención de participar, lo puede hacer, todavía se puede inscribir, yo voy a dar dos teléfonos donde se pueden comunicar para tener mayor información. Uno es el 4254 7620 y otro es 1564447801. Hemos conseguido un paquete para viajar muy económico, estamos viajando a través de la empresa, lo puedo decir, de Sol del Paraguay, que es una muy buena empresa, yo estuve viajando últimamente por esa empresa, con muy buena atención y muy buenos horarios, con dos vuelos diarios, y nos estamos alojando en el Hotel Internacional, que es un hotel muy importante en el centro de Asunción, donde tienen muchos servicios, los cuales a veces no aprovecha el empresario porque prácticamente está todo el día, está todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con entrevistas y programas. Dejamos libre el 20 a la tarde para que el empresario que le quede alguna entrevista o algo en el tintero, como se dice, lo pueda realizar el 20 a la tarde. Además la Expo la pueden visitar después de las entrevistas, porque las entrevistas normalmente terminan a las 6 de la tarde, y la Expo está hasta las 10 de la noche. Así que pueden ir una o dos veces a visitarla, porque ya que en un día solo a veces se le hace complicado recorrerla, solamente darle un vistazo. Yo le quiero agradecer a la Unión Industrial de Berazatei, que nos permitirá como programa Mundo Industrial estar presentes una vez más en esta misión comercial, y esto me trae el recuerdo del éxito que fue la misión comercial a Perú. Háblame brevemente, porque me quedan dos minutos de Colombia. Bueno, ya estamos trabajando para Colombia, se va a desarrollar en el mes de septiembre o octubre. Ayer casualmente estuve charlando con el secretario Martín de Antueno, del director de promoción de las exportaciones de la Cancillería Argentina, donde nos va a enviar en esos dos meses qué programas tiene Cancillería Argentina en Colombia para hacer coincidir la misión comercial con alguna feria que se desarrolle en esas fechas en Colombia. Así que ya estamos trabajando para Colombia también. Y nosotros también. Por supuesto. Gracias a ti, Lio. Gracias a ustedes. Y gracias a usted. No, decime. No, no, gracias a ustedes por poder difundir esta actividad del Departamento de Comercio Exterior de la Unión Industrial de Berazatei. Y a usted también muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Mundo Industrial, el programa oficiado por la Unión Industrial de Berazatei, el Parque Industrial Plátano, la Secretaría de la Producción y el Empleo de la Municipalidad de Berazatei, y un grupo de empresarios que nos apoyan año tras año para que este programa siga en el aire defendiendo la industria nacional. Nos reencontramos la semana próxima. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!